Gracias por ver el video. y la gente se ha hecho en el libro de Linguística y Cultura Maya, la licenciatura en Linguística y Cultura Maya. Esta es la licenciatura de Linguística y Cultura Maya, Esto es lo que yo estoy haciendo en el proyecto de la Universidad de América, y esto es lo que yo estoy haciendo en el proyecto de la Universidad de México. publicación. Buenos días, nuevamente para mí es un gusto poder tener la posibilidad de aceptar lo que estamos haciendo en la Universidad de Oriente y en esta ocasión no solamente, por ejemplo, de manera individual, sino hacemos ya con nuestros estudiantes de la Universidad Valladolid, precisamente con el objeto de acercar un poco más a nuestros estudiantes a esta otra percepción, que no se vea solamente la cuestión de la identidad o la cuestión de la interculturalidad o la historia, sino también comenzar a ver desde algunos aspectos de la etnolingüística o de la historia de la lengua también, algunas cuestiones importantes que para mí en lo particular como profesor es importante que ellos puedan comprender, ¿por qué? Porque son mayaplantes. Estamos hablando de que el 85% de la población estudiantil de la Universidad de Oriente es mayaplante, es originaria de los pueblos de la región oriente de Yucatán y también de algunos de Campeche y Quintana Roo. Entonces hemos estado trabajando con ellos este material, especialmente con un compañero que ha hecho su tesis de licenciatura con este material en sí. Entonces, repito que ese trabajo es resultado de una investigación de carácter documental que busca presentar una traducción y una transcripción a serie de documentos provenientes del Archivo General de Indias en Sevilla, que consiste en un cuerpo documental ordenado en cartas mayas del siglo XVI. Estas se obtuvieron en un trabajo de campo en junio de 2014 y que tenemos nosotros fotocopiados y resguardados de manera electrónica en la Universidad. Para contextualizar estos documentos fue necesario realizar una exhaustiva revisión bibliográfica acerca de los distintos trabajos realizados con el perfil de paleografía, transcripción y traducción de documentos coloniales en lenguas indígenas, en este caso la lengua maya. De tal manera que fue necesaria una revisión de libros que nos pudieran repetir al proceso histórico de Yucatán en el año de la conquista que parte de 1542 a 1567. Es decir, que para que podamos comprender un poco esta concepción, al menos del establecimiento propiamente dicho de la colonia en Yucatán hasta 1567, el tiempo en que prácticamente se escriben estos documentos al parecer, pues prácticamente hicimos una recreación histórica del contexto en el que se encontraba y que se van a escribir estos documentos. Yo creo que ha hecho una excelente presentación el doctor Chuchat, precisamente relacionada a toda esta percepción que se tenía tanto de los aquines, los sacerdotes mayas, los grandes caciques, y la relación que hubo con las autoridades eclesiásticas y civiles de la época. Y en ese sentido, pues nos va a ser mucho más fácil poder comprender la razón de por qué estas cartas llegan al archivo de indias, ¿no? Y este, y se van a escribir de alguna manera con caracteres latinos en lengua maya. Y así voy mencionando, precisamente, que al hacer esta revisión de carácter histórico, también hicimos una revisión bibliográfica, ¿verdad? Que pudiera explicarnos cómo se iba desarrollando la cotidianidad en esos tiempos para poder entender también cómo se fue contextualizando este proceso de comunicación y diplomacía que se dio en su momento en esta región. Entonces, hacemos un esquema de estudio. No es complejo, o sea, porque no vamos a identificar en sí los términos o las palabras de la literatura lingüística. Yo sí le gustaría que aquel que se interese por hacer esa revisión, tiene a su disposición este material, lo teníamos precisamente para que se haga una revisión más a profundidad. Hacemos un acercamiento y la técnica que estamos utilizando con nuestros jóvenes para poder trabajar este material es más de carácter émico, es decir, nos acercamos más hacia dentro. Hicimos una serie de ejercicios con los muchachos, y eso lo tengo que mencionar muy de entrada, para que ellos pudieran identificar algunos conceptos que ellos conocían dentro de su conjunto lingüístico. Es decir, pudieran leer, intentar leer los textos sin saber su procedencia ni nada. Mucho más sin decir, bueno, tú léeme esto en los cursos que teníamos comunes en el salón de clases, y a partir de eso los muchachos iban identificando algunos términos que conocían, y curiosamente la mayoría de los términos que aparecen en las cartas son totalmente desconocidas para estos muchachos. Decisimos llegar a sus padres y a sus conocidos también el material para que ellos a través de sus papás pudieran identificar algunos términos, y lo vamos a identificar algunos otros términos que todavía se siguen utilizando en el siglo XXI, pero todavía hasta cierto punto los términos como tal tuvimos que ya al final recurrir a los diccionarios de la época para poder comprender el proceso como tal. Nos ayudó mucho, indudablemente, la información que obtuvimos del jalepino de Motul, donde se encuentra uno de sus ejemplares, donde pudimos explicar un poco, entender un poco más de qué estaban tratando estos documentos. Mencionábamos que esta serie de cartas que se presentan, repito, provienen del Archivo Federal de Iñez de Sevilla en un trabajo, en una visita que hicimos en el 2014, y están en la Caja de México, 367, y son alrededor de dos encartas, dos de tres encartas aproximadamente, todos, algunos con su trasulto, la mayoría están en Esquite Seneguamaya, y logramos identificar dos más que se encuentran en la red de archivos de España. Entonces, logramos rescatar dos más, y más la que tenemos del jalepino de Motul, y eso logramos completar, 16 cartas, que tienen la misma procedencia y los mismos, al parecer, la misma estructura como tal. Aquí estamos presentando de entrada una de estas cartas, la número 162, y prácticamente podemos observar ya un poco la forma y la estructura en que se iba desarrollando la redacción propiamente dicha en lengua maya, con caracteres latinos. Una de las cuestiones que nosotros se llamó la atención, y espero que aquí el doctor Chuchat que tiene más conocimiento respecto a la cuestión paleográfica y redacción propiamente dicha en el siglo XVI, nos pueda clarificar un poco más esta cuestión, porque incluso esto lo dejamos a consideración de los estudiosos que se dediquen exclusivamente a esta cuestión de la identificación paleográfica. A nuestro parecer, después de identificar la parte, digamos, estructural de las cartas como tal, estamos llegando a cierta conclusión de que, bueno, la estructura propiamente dicha de estas cartas, ¿sí?, son similares. Todos, al parecer, fueron escritas con un mismo orden, aunque con distintos tipos de escribano, indudablemente. Sin embargo, lo que más llama la atención de este material, ¿sí?, es que precisamente al permitirnos a cuestiones de carácter, digamos, religioso propiamente dicho, no se ve muy bien ahí, seguramente, no lo tenemos más claro. Al remitirnos información más de carácter religioso como tal, es decir, se trata de una correspondencia que va a sostener un grupo de caciques, de señores principales de distintos pueblos de Yucatán, donde van a solicitarle al rey, en ese sentido, que les manden sacerdotes, que les manden frayas, franciscos. La cuestión acá estaba en que, precisamente, un año antes, o breve tiempo antes de todo esto, se había dado el famoso auto de fe de manera. ¿Qué estaba sucediendo allá? ¿Cómo es que se comienzan a transcribir o a escribir estas cartas en 1567? Igual, aquí el doctor Chuchac nos podrá aclarar o puntualizar. Si antes de 1567 ya se estaban, o ya se había escrito algún documento en lengua maya. Y si esto es así, entonces, nos puede definir que quienes estaban escribiendo esto, quiero pensar que no eran necesariamente los que se hicieron. Si no había algún escribano que había aprendido, o alguien que había aprendido los caracteres mayas, o sea, ha aprendido maya, y lo escribía ya con caracteres latinos. Y, hasta cierto punto, las mismas firmas, o sea, las mismas firmas autógrafas que semejan estar al final de cada carta, ¿verdad? que nos marcaban algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos algunos, en estas rúbricas, ¿verdad? Algunas partes donde están las firmas se suponen autógrafas de algunos caciques mayas, como por ejemplo, Diego Pech, que era batán de Tichac, en este caso del pueblo de Tichac, ¿no? Y vemos en la parte de abajo, Francisco Pech, que era batán de Uqui, posiblemente, Uqui, Asparochté, que es el batán de Bocobá. Si ustedes se dan cuenta, estos batabes están definidos en un solo espacio geográfico como tal, estaban correspondiendo, al parecer, a la región de Tichac, al parecer, o sea, la región correspondía muy cerca de Mérida. Estaba Luis Pech, batab de Tzemul, Luis Pech, batab también de Calchén, es decir, estamos hablando de una franja prácticamente puntualizada en una de las regiones, digamos, ya evangelizadas casi, casi a golpe de trancasos, ¿verdad? Porque se encontraba muy cerca de Mérida. Y en ese sentido, vemos que estos señores, al parecer, están firmando, ¿sí? Estas cartas y lo están haciendo en una época, en un tiempo muy, muy temprano en ese sentido. Y eso es lo que a mí en lo particular me queda un poco la cuestión de la duda, ¿no? Respecto a que si estos realmente estaban firmando estas cartas como caciques de estos pueblos. Entonces, vemos, por ejemplo, del lado derecho, a Pedro Pech, batab de Quini, a Luis Pech, batab de Moshpip, o Moshpip, en su momento, o Martín Pech, batab de Tichcuncheil. Y así vamos observando, por ejemplo, a Diego Pech, batab de Juan, a Agustín Canul, que es el batab de Monturi, Francisco Pech, alcalde de... ¿El que está abajo? Cacaché. Y ahí vamos a observar, por ejemplo, cómo está la rúbrica de cada uno de estos señores, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención era un poco la cuestión de los jóvenes cuando observan este tipo de cartas, los contextualizan y los identifican, y comienzan a observar que a partir de, digamos, la organización, que todavía se da en algunas comunidades, ¿sí? La cuestión de la organización de firmas que se dan, bueno, en segundo lugar, la cuestión de la gente en la parte oriental de Yucatán, aún hay esta, digamos, costumbre que dicen, ¿no?, cuando hacen las fiestas tradicionales, de precisamente acercar documentos donde se firman precisamente los compromisos que contraen los diputados, los acuches de las fiestas, ¿sí? Y indican incluso el lugar de donde provienen. Entonces dicen, entregamos tanto de maíz o tantas cargas de maíz y traemos leña y traemos esto, y en la parte de abajo, dicen los llamados, todavía ponen los nombres de los diputados o los señores de las fiestas. Y ahí ponen el pueblo de Ticuch, ¿no? Y entonces, como que, yo estoy todavía suponiendo que toda esta cuestión ha tenido cierta continuidad a través del tiempo y se ha perdido hasta cierto punto la estructura, pero el contenido como tal, al parecer, se está manteniendo. Seguimos observando otras cartas, bueno, me lamento, no, a ver, voy a decir, puedo ampliarlo un poco más. Y este es otro documento de los que hemos obtenido. del archivo y que trata esto decimos que estos documentos remiten acontecimientos históricos que tratan cuestiones de carácter civil así como las eventualidades religiosas, por tanto el contenido temático de dichas cartas trata principalmente de asuntos religiosos en el momento de la evangelización esta fue una de las estrategias que utilizaron los españoles cuando el tiempo de la conquista debido a que los franciscanos consideraban que a través de las iglesias se podía generar una estrategia de control de manera que para poder adoctrinar a las personas de los pueblos australes tuvieron la necesidad de aprender la lengua nativa tenemos que acusar alguna cuestión que dado la afinidad cultural y lingüística con la que reflejamos este trabajo es importante mencionar que el conocimiento previo de la lengua maya de los autores en este caso los que estuvieron trabajando los muchachos inclusive que estuvieron trabajando este material nos ha permitido conocer el contexto sociocultural en que se ha desarrollado este proceso histórico pudimos comprender cuál era la vida cotidiana de los mayas en ese momento cómo se fue contextualizando y qué razones tuvieron inclusive para que se pudieran mandar estas cartas a España del mismo modo el conocimiento previo de la escritura en lengua maya ayudó a comprender la sintáctica y la gramática de esta escritura colonial ellos lo han estado trabajando de otra manera es decir, saben los conceptos de cada particularidad gramatical estos documentos repito se han estado revisando de manera continua han estado saliendo algunos de los otros detalles relacionados incluso con el contexto mismo en que se fueron desarrollando pero a mí me parece interesante en sí la estrategia que se utilizó para poder intervenirlos en sí es decir, como les comenté en principio dejamos a los muchachos que ellos tuvieran la libertad de tratar de entender cómo qué estaba pasando con esos documentos qué se estaba intentando explicar con esos documentos y cada uno desarrolló su propia estrategia y su propia digamos interpretación de las cartas en sí entonces logramos encontrar cosas interesantes como por ejemplo uno de los muchachos del pueblo de Popola mencionaba que estas cartas tienen un sentido digamos de carácter un poco más de interpretación del mundo ¿cómo lo va a interpretar el mundo? bueno pues cuando logramos entrar a la revisión de la traducción en sí de los fragmentos en sí encontramos por ejemplo que uno de los textos decía lo siguiente de la traducción de la traducción y Esta traducción es la que encontramos en el Galepino de Motul. Ojo, dice, porque nuestros vasallos todos de Nuestra Majestad entendemos el deseo vuestro de que nos salvemos. Y para proveer siempre Nuestra Majestad de sus reinos, de ministros suficientes para que alumbre, ilustre y enseñe a quienes nada saben. Y aunque lejos y apartados de estos reinos de Castilla, que tiene cuidado Nuestra Majestad. Este pequeño fragmento estaba en un trabajo previo. Los muchachos trabajaron la traducción. Bueno, me disculpo, parece que no entró en material. Pero bueno, lo que les comentaba era que ellos hicieron su traducción y se acercaron muy mucho a la traducción original que se había hecho. Sin embargo, ellos le dieron ese toque del siglo XXI. Lo decían que el señor cura y el señor padre y el señor principal del pueblo fue y solicitó al Rey Nuestro Señor que les mandara un frailes para que les enseñara la doctrina cristiana. Entonces decían, ¿por qué estaba sucediendo eso? Bueno, pues porque para esos tiempos estaban los frailes siendo prácticamente evangelizados en su momento, pero recordemos que estaba sucediendo también esa cuestión de la idolatría. Y había una cuestión muy fuerte referente a los choques que existían entre los mismos batales de los pueblos. Los que estaban siendo evangelizados y los que continuaban todavía, terminaban todavía con los actos de idolatría. Entonces, ¿qué es lo que estaban observando muchos? Es que precisamente esa resistencia, precisamente al que nosotros llamamos la resistencia lingüística, se va a generar durante mucho tiempo y se va a transmitir prácticamente durante todo el periodo colonial y va a llegar hasta nuestros días. Bajo la cuestión entonces de que las cartas como tal están funcionando como elementos también de resistencia. Indudablemente encontramos que las cartas al remitirse, el paquete de cartas que se va en 1567, en 1567 a la corona española, estaban prácticamente generando un dejo de resistencia lingüística y que estaba demostrando que la lengua, hasta cierto punto, no podía ser, digamos, destruida, entre comillas. Y que estaba sirviendo como un elemento de comunicación, indudablemente. En el sentido de que muchos, podemos incluso romper ese, como decía el profesor, romper el mito de que estaban buscando evangelizar y destruir la lengua. La lengua no se estaba destruyendo, buscaban precisamente alguna manera de comunicarse y crear algún medio de entendimiento entre los mayas y los españoles en sí. Y ahí observamos, por supuesto, cómo estas cartas nos van a remitir precisamente a esa importancia que le estaban dando los españoles a la comunicación propiamente dicha con el reino español. No sabemos si hubo una respuesta, obviamente. Sin embargo, al encontrarnos, al menos en Barcelona encontrar esas cartas, me pasó mucha impresión. Ya había visto algunas, las habían trabajado algunos historiadores como Pedro Bracamonte, Gabriela Solís. Ya había, y hay un trabajo previo de una o dos cartas en este sentido, con este mismo material. Y quedan precisamente, lo contextualizan en relación a el trato que se le daba a los mayas, en las negociaciones políticas que se generaron en su momento. Y aquí, al menos dentro de la perspectiva del trabajo que estamos haciendo en la Universidad Oriente con otros muchachos, queremos darle este enfoque, digamos, desde adentro. Que ellos logren entender las cartas desde su contexto cultural propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, ya comentaba en relación a las cartas, ¿verdad? Que es una etapa histórica que va desde los tiempos primeros de la conquista hasta 1567. Para comprender este proceso, lo contextualizamos. Revisamos algunos textos de Sergio Quezada, por ejemplo. Que mencionaba, por ejemplo, que a principios de la década de 1560, la labor de evangelizadores franciscanos había dado resultados. Prácticamente había logrado concentrar a los mayas en los poblados que estaban construyendo sus iglesias y conventos. Es decir, bajo esa connotación era importante mantener la unidad, entre comillas, de los mayas en los pueblos. Los estaban concentrándose, ahí estaban los pueblos congregándose. Y eso permitía, al mismo tiempo, que los mayas congregados pudieran prácticamente participar en esa construcción de la religiosidad cristiana, entre comillas, como base. Entonces, estaban escribiendo documentos que definían las condiciones y las situaciones en las que se encontraban los pueblos mayas, los españoles y por ende sus habitantes conquistados. Y así lo dice Solís Robleda, por ejemplo. En una serie de cinco cartas que se le había mencionado ella, por ser que los 40 señores de diferentes pueblos, afirmando que gracias a los franciscanos, habían aceptado ser bautizados y aprendieron de ellos con su doctrina y ejemplo de pobreza. Y los amamos como a verdaderos padres y a ellos a nosotros nos tienen como a hijos. Solicitaban el regreso a Yucatán de frayes y conocían bien la lengua maya y habían participado en la extinción de la idolatría como el mismo fray Eudelanda o fray Miguel de la Puebla. Entonces, vamos a ver aquí, obviamente, dentro de todas esas cartas, cómo se siente esa energía, entre comillas, que van a mostrar esa actitud de los mayas que están buscando o están llamando a los frayes porque se están quedando sin ellos. Sin embargo, la representación de fray Eudelanda va a ser puntual en todas las cartas y fray Miguel de la Puebla. ¿Por qué? Porque se entendía que había una cuestión política detrás, inclusive. Recordemos el autodefe que se había generado unos años antes. O sea, era reciente el consultor de fe donde habían destruido los documentos. Quiero pensar que parte de esto formaba parte de esa, digamos, reinterpretación también de un reconocimiento también, podría ser, de la, ¿cómo se llama?, del uso de la lengua como tal. Para poder trabajar también este material, tengo que mencionarles que hicimos uso de las cartas, de los, ¿cómo se llama?, de los diccionarios de la época. Tuvimos acceso, obviamente, a la documentación de los documentos ya traducidos en algún momento. Hicimos uso de la información desde la línea cuña, de alguna manera. Tuvimos que hacer uso de él. Pero también, obviamente, los documentos de Fragmentrán de Santa Rosa, entre otros, para que pudiéramos, digamos, comprender el tipo de redacción que se estaba generando en ese sentido. Yo quiero decirles que el trabajo de los muchachos, el calepino de Motul, obviamente el de Juan Pérez, el diccionario Cordemex, entre otros. Y esto nos permitió, al menos, hacer un bonito ejercicio con los muchachos. Este ejercicio nos ha ayudado mucho hasta el momento, ¿por qué? Porque hemos identificado que los muchachos se están interesando más desde adentro por comprender toda esta cuestión de la historia colonial desde la documentación como tal. No estamos trabajando paleografía, no somos paleógrafos, pero al menos procuramos que ese acercamiento con los jóvenes sea mucho más puntual y estamos observando ya, digamos, cuestiones muy interesantes que nos pueden remitir, ¿verdad? Perdón, es que aquí ya no nos ayuda mucho. Y yo les comentaría, ya para, digamos, generando todo este contenido como tal de la SCAR, una de las cartas, ¿sí? Podemos observar allá cuál es el contenido. Es casi general, en sentido de la información que había en el resto de las cartas. Solamente variaban por algunas cuestiones, ¿no? Incluso por los nombres de los caciques y por nombre de los pueblos. Pero, fíjense ustedes nada más, el contenido en sí. Este lo hacemos en el fragmento 2. Como si cerca estuviésemos, el mismo cuidado entendemos, y que se alegra y cuida de que se le dé aviso de lo que verdaderamente más nos convenga conforme a nuestra inferioridad de ingenio y a nuestra pobreza de bienes temporales. Por tanto, hacemos saber a nuestra Majestad que desde el principio de nuestra conversión al cristianismo, de frailes franciscanos, hemos sido doctrinas y enseñados, y ellos igualmente con su doctrina y su pobreza, nos han predicado y nos predican la ley de Dios. Nosotros los amamos como a verdaderos padres, y ellos a nosotros los aman como a verdaderos hijos. Y por causas, pues, de padecimientos, enfermedades y persecuciones del demonio, han quedado muy pocos en esta tierra. Y también por no venir a esta tierra, otros demás que vinieron de esta tierra de Castilla, por estar lejos y apartados. Por esta causa pedimos a rogar a nos, a vos, vuestra Majestad, que os compadezcáis de nuestra ánima, si nos enviáis frailes franciscanos, que nos guíen y enseñen el camino de Dios, y especialmente aquellos de ellos que estuvieron en esta tierra, que fueron a tierra de Castilla, de aquí. Por segunda vez, lo que verdaderamente sabría nuestra lengua, con la que nos predicaban. Y enseñaban. Se llaman Fray Diego de Landa, Fray Pedro Buñuel, de la provincia de Toledo, y muy especialmente porque es grande, bastante, conveniente, y bueno a los ojos de Dios nuestro Señor, quienes muchos nos llama a ser todos cristianos. Fray Miguel de la Puebla, y a los demás padres, cuantos quiera vuestra Majestad, porque entendemos que juntamente con rapidez, hacemos servicio con que nos hace el bien, vuestra Majestad. Nos desea un cristiano corazón todo bien, y así confiamos en que seremos ayudados pronto por vuestra Majestad, a quien Dios nuestro Señor alumbre, y siempre aumente vuestra vista en su servicio, aquí en Yucatán, a los once días del mes de febrero de 1567 años. ¿Y de dónde provenían estas cartas? ¿De dónde venían los caciques que entregaban todo esto? Bueno, si bien las cartas tienen un origen común, a decir de su redacción, tal parece que los acuerdos entre caciques y franceses españoles se vio ampliamente difundido en la comarca conquistada. Así observamos que estos documentos provenían de distintos cacicascos recién sometidos, como el cacicasco Akanul, cuya carta está firmada por caciques mayas provenientes de Calquini, Dunquini, Jalachó, Puncap, Tempacán, Calcún, Quilacán, Mopilar, Pambichén, Sijo y Chaltú. Por fortuna la Casa de la Historia de la Educación nos ha, se ha alineado a apoyarnos, este material se está publicando ya, y se presentará este viernes en la Casa de la Historia de la Educación, en el barrio de Santa Fe. Repito, todavía hay mucho que trabajar con este material, estamos todavía en esta etapa cercana, temprana del reto.